El parapente toca una saliente de roca que había ahí. Miro y veo un medio parapente cerrado porque está pegado de la peña. Que terminó en una pesadilla. Se rompe la rama que me sostenía y caigo en caída libre aproximadamente unos 100 metros. Un amor que parecía perfecto. Él era la persona más amable, más cariñosa. Pero que se convirtió en un verdadero infierno. Hasta llegar a la tragedia. Veo sangre en el piso, veo mis dientes. Dos colombianos que vieron de frente la muerte. Inmediatamente me golpeó contra la peña. Dije, pues me maté. Pero que fueron testigos de un destino que se interpuso para salvarlos. Es un milagro que haya sobrevivido. Buenas noches. Existen situaciones extraordinarias que en contados casos se combinan para que ocurra un hecho inexplicable. Que una persona sobreviva cuando a pesar de que todo parecía indicar que su claro destino era morir. Hay quienes atribuyen esos eventos a Dios o una fuerza mayor que decide desafiar el destino. Pues esta noche ustedes conocerán la increíble historia de dos colombianos, Julio César Benítez y María Alejandra Rojas, que de una forma inexplicable y casi mágica lograron sobrevivir. A pesar de que cada uno vivió una situación que en casi todos los casos solo tiene un final. La muerte. Pero, ¿por qué ellos lograron sobrevivir? Laura Incapié nos revelará los detalles de cómo lograron salvarse. Estos dos colombianos no se conocen. La forma más segura de quitar la resina, hermano. ¡Gracias cumpleaños a ti! De hecho, ninguno sabe de la existencia del otro. Además, estoy estrenando para Pente, hermano. Pero hay algo muy poderoso que los une. Las posibilidades de sobrevivir eran muy pocas. Pienso que es un milagro estar vivo en este momento. El paisa Julio César Benítez vivió un momento mágico y extraordinario, que hoy lo tiene con vida, pero que aún no logra del todo explicar. Muchos factores se tuvieron que juntar para que, por coincidencias del destino, yo hubiera logrado sobrevivir a esa situación. María Alejandra Rojas es una jovencita católica que dice haber sido testigo de un milagro. Realmente es un milagro. Todos los doctores, todas las personas dicen que es un milagro que esté viva. Sus historias demuestran que hay algo más fuerte que hace que contra todos los pronósticos ocurra algo inexplicable, sobrevivir. Esta noche, Julio Benítez. Eran muchas malas posibilidades de morir en ese momento. Y Alejandra Rojas. Sobreviví, creo yo, para abrir los ojos, porque estaba totalmente ciega. Revelarán cuál fue esa fuerza superior que los salvó cuando todo estaba perdido. Y lo único garantizado era su muerte. Medellín, capital de Antioquia. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Con uniforme azul, Julio César Benítez inicia su jornada con el entusiasmo de un recién graduado. Yo soy odontólogo hace aproximadamente 16 años. Soy egresado de la Universidad de Antioquia. Lo que más le gusta de su trabajo es servir. Eso se puede concluir luego de verlo atender a sus pacientes. ¿Cómo te fue este mes? Julio está casado con Vanessa Ospina. Es un hombre súper especial, amoroso, tierno, súper comprometido como con el hogar. Un hogar con retoños como Juan Camilo, de 12 años, Alejandro, de 5, y la consentida Juliana, una bebé recién nacida. Julio es muy familiar. Le gustan mucho las familias numerosas. Pero hace 7 años, una recomendación sacaría a Julio de la rutina familiar y laboral. Un auxiliar de odontología tenía un conocido que era parapentista y me recomendó volar en parapente. Parapentismo, un deporte extremo que mezcla la aventura con la libertad de volar. Yo le he tenido mucho miedo a las alturas toda mi vida y pensé que haciendo un vuelo en parapente me iba a ayudar bastante como para superar esos miedos. Y disfrutar del bello paisaje y clima primaveral de su bella Antioquia. Compré una promoción y yo decidí ir con mi esposa a probar que era esto del parapente. Si usted está en este departamento y le hablan de parapente, seguramente le referenciarán este lugar. Jericó, un pueblo famoso porque aquí nació la madre Laura, la santa colombiana. Y por tener las montañas perfectas para que estos deportistas extremos se sientan como pájaros en el aire. Ir a lugares donde tú no llegarías si no estuvieras volando en parapente. El 25 de febrero de 2014, Julio y su esposa hicieron su primer vuelo. Me gustó, me agradó, aunque me mareé. A Julio, sin embargo, le cambió la vida. En el instante que levanté los pies del suelo dije yo tengo que aprender a hacer esto. Fue la sensación más hermosa que había sentido en mi vida. Ya empieza usted entonces a meterse de lleno en este mundo del parapentismo. Ese mismo día recuerdo que llegué a mi casa, empecé a averiguar cursos. El aficionado se convirtió en un avesado parapentista. Una pasión que lo unió a nuevos amigos. ¡Ejo, Edu! ¡Ey, Julio! ¿Cómo estás? Como Eduardo Restrepo. Lo incluimos en el grupo y así se fortaleció la amistad. Y José Fernando Corrales. Una relación bacana porque nos juntamos con varios amigos y una competencia sana que nos ayudó a crecer en el vuelo. Con la frecuencia en los vuelos, Julio aprendió los detalles del parapente. Uno de ellos, blindarse, como guerreros antes de cada batalla. Este es el casco de protección. Este es el parapente. Esta es la silla o el arnés. Se engancha de la siguiente manera. Como ellos dicen, el parapente es muy seguro. Sin embargo... El piloto es el que toma por lo general las malas decisiones. ¿Cuál es como la regla de oro que debe seguir todo parapentista para evitar un accidente mortal, sobre todo? No acercarse a los árboles, no acercarse mucho a las pendientes, a las zonas montañosas. Pasaron tres años entre vuelo y vuelo. El 20 de julio de 2017, Julio César Benítez llegó aquí hasta esta pista de despegue ubicada en el municipio de Jericó, Antioquia, para practicar en su parapente como lo hacía cada fin de semana. Sin embargo, el vuelo que estaba a punto de iniciar cambiaría su vida para siempre. Ese día intenté despegar varias veces, pero por algún motivo la vela no se sostenía en el aire. Y cuando iba corriendo a despegar, el parapente se me caía. Eso ocurrió tres veces. Una cadena de eventos inexplicables apenas iniciaba. Dice un agüero que tenemos los parapentistas, que si tú no despegas a la tercera vez de intentarlo, o si tienes tres abortos, empaca tu equipo y vete para tu casa. Pero ese día... Se me acerca un amigo y me dice, Julio, allá te están esperando. Y en ese momento decidimos otra vez intentarlo. Se abrió el parapente y salió a volar. Ahí está bueno, Julio. Arriba, arriba, arriba. El vuelo fue grabado por una cámara GoPro que Julio llevaba incrustada en su casco, que a las cuatro y media de la tarde empezó a registrar este mágico paisaje. Pero con el paso de los minutos, la tarde empezó a cambiar. Cuando el día está frío o el clima está frío, no hay corrientes térmicas, no hay aire que te suba y te sostenga en el aire. Julio notó que estaba volando demasiado bajo. Mis compañeros se fueron por otro sitio donde se podía encontrar algo de altura, pero yo no tenía la altura suficiente para seguirlos. Lo primero que me pasó por la cabeza es en la peña, que es un sitio que es una roca grande y uno encuentra algo de altura en ese sitio. La peña que estaba volando, Julio, es esta que ustedes están viendo y es conocida aquí en Jericó, Antioquia, como La Soledad. Tiene por lo menos 600 metros de altura. Los parapentistas acostumbran a volarla. Sin embargo, acercarse demasiado puede ser fatal. Mi mayor error fue devolverme a coger más altura en ese sitio. En ese momento siento que el viento me lleva mucho más aceleradamente hacia la peña. Yo estoy muy cerca, tengo el sol de frente. Julio rompió la regla de oro de todo parapentista. Cuando yo siento que el parapente se me va hacia un lado, miro y veo un medio parapente cerrado porque está pegado de la peña. A 400 metros de altura, algo muy grave ocurriría. El parapente se me cierra, voy en caída libre. Sin paracaídas y su equipo dañado, el único destino de Julio era morir, como le ha ocurrido a muchos parapentistas que han tenido este mismo fatal accidente. Tú sientes que te vas a morir y es una sensación horrible. Y empecé para abajo. Sus compañeros parapentes vieron cómo de repente Julio se esfumó en el aire. Como lo recuerda Eduardo Restrepo. Nos devolvimos todo sobre el área a recorrer, a sobrevolar el área, a ver si lo veíamos. Pero es como si se lo hubiera tragado la selva. No veíamos absolutamente nada. Pero en la cadena de eventos inexplicables, cuando iba cayendo al vacío, a Julio le ocurrió algo que la razón no puede explicar. Hay una rama en la mitad de la roca, se me enreda el parapente ahí. Una fuerza superior, dice Julio, cambió su destino. Si no me sostenía esa rama, seguramente hubiera caído y hubiera fallecido. Por el peso que tenía y por el balanceo, me pego hacia la peña, me fracturo el hombro, se rompe la rama que me sostenía y caigo en caída libre aproximadamente unos 100 metros. La rama no aguantó el peso y Julio fue directo al abismo. Eran aproximadamente unos 350 metros. No había manera de sobrevivir a esa caída. Toda su vida, como una película, empezó a rodar en su mente. Y lo primero que pienso es, me maté. Y no es ahí me maté, es me maté literal. Pero cuando todo parecía que ese sería el final, otro hecho extraordinario ocurrió. Me sostiene otra maraña de árboles que habían ahí. Y ahí había un pequeño tronco que estaba en toda la final de la saliente. Alcanzo a abrazarlo con todas mis fuerzas. Por segunda vez, había logrado esquivar de frente la muerte. Y pienso, casi me mato. ¿Dónde estoy? Mis compañeros empiezan a hablarme por el radio. Me dicen, Julio, ¿estás bien? Yo les dije, ayúdenme, no sé cómo van a sacar de acá, sáquenme. Eran las cinco y media de la tarde. Y sus compañeros ya estaban en tierra para intentar buscarlo. ¿Ustedes alcanzan de pronto a imaginar en ese momento en qué parte exactamente estaba Julio? Era imposible verlo. Esa es totalmente selva. No había absolutamente nada donde buscarlo. Lo que le ocurrió a Julio fue lo siguiente. Su parapente pegó contra la peña y se cerró. Julio cayó al vacío, pero quedó enredado en una rama que luego se rompió. Y al caer al vacío de nuevo, logró sostenerse de un árbol. Y logré sacar un pie del arnés, empinarme un poco y soltarme. Había pasado la primera hora después del accidente y la cámara había dejado de grabar. Pensé, Julio, si vas a estar aquí días, tienes que estar en modo supervivencia. Julio logró ubicar su celular. Y extrañamente veo que tiene señal. Allí, en medio de la nada, incrustado en una montaña, logró enviarle la ubicación por WhatsApp a sus compañeros. Pero el GPS en esa zona te decía, estoy acá y es un radio de 50 metros. Pero 50 metros sobre una peña en la que no hay dónde caminar. Yo sabía que un helicóptero no iba a entrar a la zona porque es un cañón. Sabía que la altura que tenía hacia la base de la montaña era imposible, que subieran escalando. Y desde arriba también sabía que no había forma de que bajaran. En medio del pánico, Julio le envió un mensaje de despedida a su esposa. Sentía que la muerte estaba cerca. Y veo que él estaba en el video como lleno de tierra, como preocupado, como angustiado. Y me decía, mi amor, perdóneme, perdóneme por poner mi vida en riesgo. Yo lo primero que hice fue en llamarlo y no me contestó. Angustiada, Vanessa, que estaba en Medellín, se fue para Jericó. Mientras su esposo, en cualquier momento, podía caer del abismo. Solo me quedé esperando y rezando porque no me cayera nada contundente en la cabeza. Cayó la noche y Julio quedó a merced de la selva y sus peligros. Escuchaba las culebras a mi alrededor. Escuchaba que se arrastraban animales, pero yo no me podía mover. ¿Cómo lograría esquivarlas? ¿Podrían sus amigos encontrarlo en este inaccesible lugar? ¿Llegaría a tiempo su esposa? El calvario de julio apenas iniciaba. Atrapado y a punto de caer a un abismo de más de 300 metros de altura, Julio César Benítez no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero lo que le ocurriría en la penumbra de la noche es algo que él aún no logra explicar. Ustedes lo sabrán cuando regresemos. A partir de este momento, opinen con el hashtag numeral sobrevivientes. Ya volvemos. Ya eran cachetadas, eran puños. Lo que más le gustaba a él era golpearme contra las paredes. Contra las paredes. El parapentista Julio César Benítez milagrosamente sobrevivió a pesar de haber caído al vacío cuando su parapente se cerró en pleno vuelo. Sin embargo, estaba atrapado en una montaña inhóspita donde cualquier movimiento podía lanzarlo de nuevo al vacío. Ya verán cómo logró salir de allí. Pero Julio no es el único caso de una supervivencia inexplicable que conocerán esta noche. La joven bogotana Alejandra Rojas vivió un hecho que, en cualquier otro caso, le hubiera causado una muerte fulminante. Sin embargo, de una forma insólita, ella logró sobrevivir y dice haber sido testigo de un milagro que le salvó la vida. Así continúa esta historia de Laura Encapié. Bogotá, 31 de agosto de 2020. Y yo escucho que él se viene corriendo. Abro la ventana, yo tiro mi chaqueta y empiezo a gritar. Alejandra Rojas, una jovencita de 24 años, intentaba escapar, según su denuncia, de un brutal ataque. Viene él corriendo, se escuchaban los pasos. Yo saco una pierna, quedo con el marco acá, me aferro ahí, miro hacia afuera y siento un empujón acá. Estaba a punto de enfrentar la muerte, en un balcón de por lo menos 10 metros de altura. Y él me estaba mirando en el borde de la ventana mientras yo me cogía. Cuando lo único seguro era morir en esa caída, como le ocurrió al parapentista Julio Benítez, una serie de sucesos inexplicables empezaría a desafiar el destino. Y realmente es un milagro. Todos los doctores, todas las personas dicen que es un milagro que esté viva. Antes de ese trágico 31 de agosto de 2020, Alejandra era una atractiva universitaria. Estaba estudiando en la minuto de ellos, estudiando Administración en Salud Ocupacional. Para 2019 vivía con su mamá, Marcela Zipagauta. Y con su hijo Santiago, un pequeño que tuvo apenas a sus 18 años. Ese mismo año empezó una relación con este joven, José María Ortega. Él era la persona más amable, más cariñosa, respetuosa. Para Alejandra, el hombre perfecto. Para su mamá, sin embargo... Porque me parecía que era una mala influencia. ¿Por qué no le gustaba a usted esa relación, doña Marcela? Veía que tomaba mucho, que hacía muchas rumbas en la casa. Sabía que estaba con una niña, luego con otra. Pero una madre sabe que una chica enamorada de 23 años no escucha razones. No aceptaba lo que yo le decía a ella. Al punto que al mes del idilio, Alejandra tomó una apresurada decisión. Y ahí empezamos a vivir. En este edificio ubicado en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá. ¿Cómo les fue en la convivencia? O sea, José totalmente desconocido. Como les ocurre a muchas mujeres, el príncipe se transformó en un monstruo, afirma Alejandra. Cada vez fue peor. Ya eran empujones, ya eran cachetadas, eran puños. Lo que más le gustaba a él era golpearme contra las paredes de la cabeza. Contra las paredes. ¿Por qué decía que así no iban a ver los morados? Un mes después de soportar ese infierno, la joven cuenta que decidió buscar a la única persona que podría rescatarla. Fuimos hasta el apartamento de él para que ella pudiera sacar la ropa. Pero ese día, según Marcela, la agresividad de José María quedó en evidencia. Mira cómo botó las cosas. Ahí caen. En estos videos que ella grabó cuando empezó a lanzar desde su ventana la ropa de su hija. Le faltan más cosas. Llamamos a la policía. Cuando llegó la policía, él dijo, no, yo no he hecho nada. ¿Le va a hacer entrega al computador? ¿Cuándo me hagan entrega el video o qué? O sea, tiene usted el computador. ¿Cómo? Lo tiene en su poder. Tras esta fuerte pelea, la joven lo denunció por violencia intrafamiliar. Y meses después, terminó definitivamente la relación. Llega la pandemia. Nos encierra a todos. Eso a mí me ayudó muchísimo para alejarme de él. Yo lo bloqueé por todas las redes. Pero según Alejandra, José María estaba resentido y lleno de ira. Mandaba mensajes a amigos míos diciéndome que yo ya tenía marido, que yo no tenía por qué estar de vagabunda. Durante cuatro meses, afirma, logró alejarse del calvario que vivió al lado de José. Sin embargo, el 23 de agosto de 2020, reconoce que cometió un grave error. Yo lo llamé, José me dice, y después de usted dejarme, se lo juro que la próxima que venga, incluso la que está acá, va a sufrir las consecuencias de todo. Alejandra asegura que su inocencia, su juventud, jugaron en su contra. Y aceptó ir al apartamento donde vivía con José María, para verificar que no estuviera maltratando a otra mujer. Ese día, María Alejandra, usted llega entonces aquí al edificio donde vivía José. Sí, yo llego, entonces yo ingreso cuando subo al apartamento, había una muchacha, un muchacho y estaba él. Estaban como todos desordenados, había mucho trago. En esos momentos yo me doy cuenta que es mentira. Su exnovio, asegura Alejandra, empezó a agredirla, al punto que ella tuvo que pedirle ayuda al amigo que estaba con él. Él me abre la puerta y yo efectivamente lo que hago es bajar corriendo. Este es el apartamento de José Ortega. Según la versión de Alejandra, esa mañana ella logra salir por esta puerta y corre por todas estas escaleras para intentar escapar del edificio. Sin embargo, él salió detrás de ella a perseguirla y, según su versión, a no dejarla salir. Cuando llego acá a tocar, pues abrí la puerta, él ya me detiene y me devuelve. De nuevo a su apartamento. Desde ese 23 de agosto de 2020, denuncia Alejandra, empezaría una semana de horror que la dejaría al borde de la muerte. José me sienta en el sofá, se prende un cigarrillo, me pega una cachetada. Me dijo, le voy a quemar los ojos. Espero que haya visto bien a su hijo antes de venir, porque no lo va a volver a ver. Inició con una amenaza, pero según su relato, a los minutos se volvió una realidad. Volví y sacó como un palo de madera. Recibí el golpe en la cabeza. Entre golpes y más golpes, Alejandra cuenta que anocheció y José María, según ella, le dejó claro que no iba a salir de ahí, que estaba secuestrada y sin posibilidad de pedir auxilio. Me hizo quitar toda la ropa, me hizo acostar en la cama de él. Al día siguiente, ocurrió algo, asegura Alejandra, mucho más indignante. Me metió a la ducha, metió dos sillas de plástico. Y usted se sienta debajo del chorro, yo me siento acá. Yo traté como de quitarme, porque ya no respiraba, ya estaba morada. Entonces, según ella, José María empezó a planear cómo evadir la justicia. Me hizo un video diciendo que yo me quería matar, que si muero en ese lugar es porque yo me suicidé. El 26 de agosto, tres días después de estar retenida, denuncia que continuó el mismo ritual de tortura. Me rompió la nariz, empezó a salirme sangre, me rompió todo el labio. Fue una total sevicia durante cinco días, pero el sexto día, denuncia fue víctima de los peores vejámenes. Me hacía arrodillar, yo nunca había tenido relaciones analizas. Me obliga a agacharme, empieza a accederme. ¿Cuántos días habían transcurrido? Del 23 al 31, ocho días. ¿Fueron ocho días de tortura? Ocho días. Hasta que el 31 de agosto de 2020, Alejandra tomó una decisión. Era mejor morir intentando escapar que quedarse en ese apartamento. Ese día sentí que ya era el día en que él me iba a matar. Entonces yo lo que hago es coger mi chaqueta, me dirijo corriendo hacia la ventana y lo que hago es sacar la pierna derecha por ese costado. Y ahí es cuando siento el empujón. Era José María. La había lanzado, según Alejandra, del cuarto piso de su apartamento. Una caída de la que no podría sobrevivir. Pero milagrosamente algo ocurrió. Siento que salgo, pero me alcanzo a agarrar del marco de la ventana. Quedo colgada. Pero en cuestión de segundos, su cuerpo no resistió. Ahora los ojos y ya veo sangre en el piso. Veo mis dientes. Todo estaba lleno de sangre. Todo, todo. Salí y encontré a la señorita María Alejandra Botaday. El portero del edificio, Felipe Naranjo, fue el primero en encontrarla. Pues tenía su pierna fracturada, tenía la cara, acá tenía unos dientes que se le incrustaron en el rostro. Naranjo no olvida una frase que Alejandra repetía casi desahuciada. Me quieren matar, me quieren matar. Entonces yo le dije, pero ¿quién? ¿Qué pasó? En ese instante, afirma, José María Ortega bajó alterado. Llegó y se cogió la cabeza y me dijo, llame a los papás. Entonces yo llegué y le dije, pues yo no tengo los números de los papás. Llegó y salió con dirección hacia allá y no volvió. Desesperados, los residentes recurrieron a los bomberos, que estaban ubicados a solo una cuadra del edificio. Llega la comunidad bastante alterada, bastante nerviosa, a solicitarnos el apoyo en un servicio por una persona que había caído desde uno de los edificios. El bombero Yesid Silva, de la estación Los Caobos, atendió la emergencia. Realizamos el alistamiento y desplazamiento en la máquina hacia el sitio de la emergencia. ¡Viva! 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 En esta parte se encuentra una persona de sexo femenino que tenía un golpe en su boca. Ella misma trataba de escupir sus piezas dentales. ¿Qué fracturas a simple vista ustedes vieron que tenía Alejandra? Tenía fractura del acetábulo de la cabeza del fémur. O sea, quiere decir que una parte de la cadera de ella se desprendió y había un acortamiento de la pierna izquierda. En la pierna derecha podíamos determinar que también hubiera una fractura en fémur. Los bomberos intentaron estabilizarla, pero su estado era crítico. Fue entonces trasladada de inmediato al hospital más cercano. Mientras la vida de Alejandra se esfumaba en la camilla de una ambulancia, su madre apenas se enteraba de la tragedia. Una vecina me llamó y me dijo que ella la habían lanzado del apartamento de José María y que estaba en el garaje, en el pavimento. Entonces, pues yo me angustié muchísimo. Marcela llegó al hospital, pero parecía demasiado tarde. Estaba muy mal, estaba llena de sangre, tenía la carne por fuera. Una pierna mucho más corta que la normal. O sea, la tenía hasta por acá. O sea, era impresionante verla. ¿Cómo podría Alejandra sobrevivir a la fulminante caída de un cuarto piso? Al borde de la muerte también seguía Julio Benítez. Un fatal accidente en su parapente lo tenía atrapado en una peña inhóspita, a la que era imposible acceder. Yo sabía que a la izquierda estaba el abismo, a la derecha también, al frente me resbalaba y caía a los 600 metros. ¿Qué eventos inexplicables ocurrieron para que estos dos colombianos lograran esquivar la muerte? Ya regresamos. La idea de tirarme con el paracaídas y con el arnés puesto estaba muy clara. Porque no encontraba como otra alternativa para salir de ahí. Dos horas después de accidentarse en su parapente y lograr salvarse de caer al vacío, al sostenerse de un árbol, Julio César Benítez seguía al borde de la muerte. Cuando cayó la noche, su travesía apenas iniciaba. Había quedado a merced de animales salvajes y ya no podía mirar qué tan cerca estaba de un abismo de más de 300 metros de altura. Aunque sus compañeros tenían su ubicación en el GPS, era imposible llegar hasta la montaña donde había quedado atrapado. Mientras tanto, la joven Alejandra Rojas seguía gravemente herida tras, según ella, haber sido lanzada de un cuarto piso por su expareja. El fuerte impacto debió causarle una muerte fulminante. Sin embargo, había llegado viva al hospital. El gran reto que ahora tenían los médicos era salvarle la vida después de una caída mortal. Así concluye la historia de Laura Incapié. El parapentista Julio Benítez. Es imposible sobrevivir a una caída desde esa altura. Y la bogotana Alejandra Rojas. Sí, lastimosamente para él quede viva porque las ganas de matarme estaban. Esquivaron milagrosamente la muerte. Un despeñadero de una montaña en Jericó, Antioquia. Evitó que Julio cayera al abismo, luego de que su parapente se cerrara en pleno vuelo. Cuando cae la noche es el momento más complicado porque era una desesperación total. En la oscuridad dominante quedó a merced de la selva y sus peligros. No veía nada, solo escuchaba animales arrastrándose a mi alrededor. Y en cualquier momento pensé que me podía morder una culebra. ¿Empieza usted ya en la noche, Julio, a creer que definitivamente no va a salir de allí? Sí, no pensaba que me iban a encontrar. Julio aún no entiende cómo, pero su radio de comunicación y su celular no se averiaron en la caída. Y había logrado enviar a sus compañeros la ubicación donde se encontraba. Pero un rescate hasta allí era casi imposible. Yo sabía que a la izquierda estaba el abismo, a la derecha también. Al frente me resbalaba y caía a los 600 metros. Tenía una botella de agua que ya se agotaba. Pasaron siete horas y la desesperación lo invadió. Empecé como a alucinar. Empezaba a ver como personas agachadas. Y yo les gritaba, soy yo, estoy aquí. Había perdido la conciencia y pensó que era mejor lanzarse al vacío. La idea de tirarme con el paracaídas y con el arnés puesto estaba muy clara, porque no encontraba como otra alternativa para salir de allí. Los amigos que buscaban a Julio empezaban su propia travesía. Recuerda Eduardo Restrepo. Tomamos una trocha que conduce hacia la peña, pero la trocha llega a un punto en que ya no hay carretera. De ahí en adelante te toca caminos de herradura. Tras dos horas de recorrido en carro, empezaron una caminata por una selva inhóspita. Llegábamos a veces a un sitio donde pisabas y te encontrabas un vacío. Y ah, ese es el borde de la peña. Y te toca devolverte y abrir camino por otro lado. La única guía era esa ubicación que había enviado Julio. Era un radio de 50 metros, que no es mucho, pero 50 metros cuando sabes que hay un vacío y está de noche y no tienes los elementos de protección. Es muy estresante. José Fernando Corrales, otro amigo que se sumó a la búsqueda, encontró un ángel en el camino. Apareció un campesino, nos dijo, yo sé por dónde es el camino para ir allá. Y nos guió completamente y ayudó a bajar a buscarlo. Era Arley Porras. ¿Usted ve el momento en el que el parapentista se estrella? Se ve en picada, se ve en picada tan, yo a este se mató. Él, sin nadie decirle nada, se puso el arnés y se metía por el monte a buscarlo al hombre. Arley fue el verdadero GPS, que guió al grupo al lugar donde Julio se aferraba a la vida para no caer. Yo me iba bajando a las zonas más difíciles, a gritarme, subía donde había árboles grandes, a ver si lo podía ver, si lo podía ubicar. Parce, no sé en dónde estamos, estamos en una... A las dos de la mañana, más de diez horas después del accidente... Escucho que me gritan, pero muy lejos. Escuché un... ¡Julio! Era una voz familiar que, en medio de la fatiga, Julio logró reconocer. Cuando abríamos canal de comunicación con él, se escuchaba que sonaba, entonces ya sabíamos que estaba ahí. Eso fue un momento de demasiada alegría, porque dije, están cerca, porque los escuché. Pero aún tenían un problema. Tenemos la línea que sube por acá. La persona que iba bajando dijo, suelten más línea. Para darles cuerda y poder bajar hasta la peña. Ya está, ahí te meto, me acabó la cuerda. Yo iba bajando, gritaba. Le gritaron desde arriba, ya no hay más línea. Se hizo un silencio muy incómodo. Aunque sabían dónde estaba, no podían acceder a él. Para ese momento, Vanessa Ospina, la esposa de Julio, ya había llegado a la montaña. Muy angustiada, llorando, triste, se le pasan a uno infinidad de cosas por la cabeza. Pero cuando parecía que no había salida, llegaron los bomberos de Jericó. Llegamos al punto de donde ellos estaban. Nosotros nos dedicamos ya a hacer la parte de los anclajes, asegurar pues lo que eran las cuerdas de vida. El bombero Oscar Bedoya fue el encargado de bajar a la peña para el rescate. Cuando ya llegó a un punto de aproximadamente un salto de dos metros, de dos a tres metros un salto. Cuando me bajo, encuentro al señor ahí, a Julio César, estaba sentado. Él me colocó el arnés que él tenía y comenzamos a subir. ¿Cómo fue esa subida, Julio? Porque usted estaba deshidratado, estaba débil. Muy dura. Tenía la mano fracturada, entonces con la izquierda intentaba subir. Escalaron sin parar durante dos largas horas. A las cuatro y media de la mañana, doce horas después de estar atrapado en plena montaña, Julio César se le escapó a la muerte. Y me dio una alegría enorme cuando lo vi. Julio estaba a salvo. Pero en Bogotá. El 31 de agosto de 2020, Alejandra Rojas luchaba por su vida en una sala de cuidados intensivos. Tras haber sido lanzada de un cuarto piso, según su denuncia, por su exnovio José María Ortega. Tenía su cara inflamadísima, totalmente diferente, una pierna mucho más corta que la normal. Era impresionante verla. A pesar de la gravedad, Marcela Zipagauta no entendía cómo su hija había logrado sobrevivir a una caída de por lo menos 10 metros de altura. Si los mismos médicos dijeron que fue un milagro, es porque en realidad fue un milagro. Los médicos le explicaron a Marcela que el milagro habría ocurrido porque al caer al vacío, Alejandra alcanzó a agarrarse del marco de la ventana. Lo que permitió que cayera de pie, para que el impacto lo soportaran sus piernas y su cadera, con fuertes fracturas. Pero si hubiera caído acostada, su muerte habría sido inmediata. Estuvo en cuidados intensivos aproximadamente ocho días. Donde le practicaron numerosas y riesgosas intervenciones. Siete cirugías. El fémur, cadera, pelvis y la reconstrucción maxilofacial que está desde la nariz hasta la quijada. En este video quedó grabada su valiente batalla. No, la lejita te quiere enviar un saludito, pero con la manito, porque no te puede hablar. No, veía mis dientes, flojos. No podía respirar. Mi pierna me dolía mucho, mucho. Al salir del hospital, como un bebé, dependía de su madre para comer. Vestirse. Caminar. Para respirar, mi papá le tocaba con jeriga, sacarme todo de la boca porque me ahogaba. Pero el mayor dolor dice que lo sintió cuando descubrió que José María estaba libre. Y se escapó. Le hicieron la orden de captura el 15 de septiembre. Y nunca amaré, nunca lo cogieron. Con las pocas fuerzas que le quedaban, ella misma se dedicó a buscarlo. Por más de dos meses, por más de dos meses, estoy enviándole fotos al CTI, estoy siguiendo a los amigos. Él había seguido con su vida normal. Sí, normal, como si a él no le pesara, casi haber matado a él. Gracias al seguimiento que hizo Alejandra, finalmente lo capturaron el 17 de noviembre del año pasado. En esta audiencia virtual, la fiscalía le imputó cargos por cuatro delitos. Feminicidio agravado en la modalidad de detentado, secuestro simple, tortura y acceso carnal violento. Cuando el fiscal comenzaba a hablar y a decir los delitos, lo que él hacía era reírse y burlarse. ¿Le quedaron claros los cargos que le fueron formulados por parte del señor fiscal delegado? Sí, quedaron claros. Actualmente, José María se encuentra detenido mientras se adelanta el proceso en su contra. Séptimo día le solicitó una entrevista, pero no aceptó. ¿Qué le pide Alejandra a la justicia en su caso? Le pido a la justicia que realmente haya una condena, que haya una condena justa para un tipo como él, que no merece estar libre. Porque tendría más denuncias, según Marcela, de otras presuntas víctimas. Tiene 12 procesos por lesiones personales, por violencia intrafamiliar. Alejandra Rojas y el parapentista Julio Benítez aún no entienden cuál fue esa fuerza superior que los salvó de morir, cuando parecía que ese sería su último día. Para esta joven católica solo hay una explicación. Realmente es un milagro. Todos los doctores, todas las personas dicen que es un milagro que esté viva, independientemente del deseo de él, de haberme querido matar. Para Julio fue aquello que llamamos destino. Muchos factores se tuvieron que juntar para que, por coincidencias del destino, yo hubiera logrado sobrevivir a esa situación. Quizá no exista una explicación razonable, pero sí un propósito. Contar mi historia es uno de ellos, es uno de los propósitos que tengo. Y realmente es que muy pocos sobreviven para contar las cosas como son. O para ser testigos de nuevo del milagro de la vida. Recién tengo una hija, tiene ocho días de nacida en este momento. Y creo que el destino se confabuló para yo poder tener esta linda princesa junto a mí. En medio de un mundo donde la muerte triunfa a diario, su vida es una buena noticia, una celebración. ¡Feliz cumpleaños! El pasado 12 de junio, Alejandra cumplió 25 años. ¿Qué deseo pediste, Alejandra? Poder recuperar en algo mi vida otra vez. Verme al espejo y sentirme bien. Pero, ¿así su rostro no vuelva a ser el mismo? Su espíritu sigue intacto. Y hoy, pese a todo, sigue sonriendo. Esta noche les contamos dos historias de colombianos que no se conocen, que viven en ciudades diferentes, pero que tienen algo en común, sobrevivir a una increíble tragedia. Para ellos, el destino se encargó que pudieran vivir para contar esta dura experiencia. Hoy agradecen porque sienten que volvieron a nacer y solo esperan aprovechar cada momento de esta segunda oportunidad que la vida les ha regalado. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, el séptimo día. Una pandemia que ha dejado a varias familias colombianas incompletas. Un virus mortal que ha hecho que familias hayan tenido que despedir a sus seres más queridos. Ahí se nos derrumbó el mundo porque, pues, literal, él era el eje del hogar, el eje de la familia. Y aunque la muerte parecía la situación más difícil de afrontar por estos tiempos... ¿Cómo así que el cuerpo de Cristina no está? Me dice que había sido una confusión de Cristina a Cristina y que por eso se me lleva el cuerpo que no es. Colombianos que dejaron en manos de las entidades de salud y funerarias a su familiar fallecido por COVID-19. Confiamos que estas entidades, pues, hacían su trabajo bien. Y en medio de los protocolos de bioseguridad establecidos durante la pandemia... Yo quería reconocerle, mirar que sí fuera mi mamá, pero no fue posible. Todo eso se pudo evitar si ellos no hubieran sido tan negligentes y nos hubieran dado la oportunidad de reconocerla el primer día. Familias aseguran haberse sentido defraudadas al enterarse en pleno entierro fúnebre... ¡Pasadú es mi mamá! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Esa no es mi mamá! Mientras otros se hacen la difícil pregunta... ¿Cómo así que no hay cuerpo? Entonces, ¿dónde está? Si nosotros lo entregamos al hospital de Fontidón. No lo vi muerto, no sé si está muerto. Que se desapareció. No sé dónde está. ¿Quién responde ante situaciones como estas? Los operarios se basan en la información que deja la clínica. Pero como institución clínica especializada de la Concepción, se digna en decir que ha cumplido. Soy Mariana Duarte y el próximo domingo en Séptimo Día les contaré todos los detalles de esta problemática que está ocurriendo en varias ciudades del país en medio de la cantidad de muertes por COVID-19. familias colombianas recibiendo el cadáver equivocado. Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Buenas noches. Buenas noches.